Queremos compartir con ustedes un suceso ocurrido el 22 de mayo de 2023 en horas de la madrugada en el bar Tierra Bomba ubicado en la 85 hacia el norte de Bogotá. Resulta que nuestro compañero que está tirado en el piso se tropezó dentro de las instalaciones del bar, se fue de espaldas y se pegó en la parte de atrás de la nuca de la cabeza contra una pared. Después de eso cae inconsciente y de ahí en adelante es donde empieza el trago amargo de esta situación. Una vez nuestro amigo está inconsciente en el piso, el señor de seguridad sin mediar palabra, sin consultarnos ni decirnos nada, se sube a nuestro amigo al hombro, lo sube a rastras por las escaleras, lo deja tirado en el piso literalmente de la calle en frente del bar justo en toda la entrada y ahí es donde ustedes lo pueden observar donde está en el video. Justo después de esto pues lo dejan ahí tirado en el piso como se observan imágenes, todos estamos alrededor de él intentando hacer algo en nuestro poco conocimiento de primeros auxilios que tenemos. Mientras la chica de seguridad de chaqueta roja que se observan imágenes en este momento se acerca y solo se preocupa por rompernos las manillas y quitárnoslas. El uno, como tú.